Crucemos los dedos para no caernos Pues si Que nos vaya bien a los 4 es importante Yo os voy a dar mi opinión O nos vamos al fondo Primero vamos En plan En plan Giri No, eso más bien para el final, al principio lo bueno Lo que más me gusta No, me gustan nada los relictos Porque este pobre Es un pan de dios Pero salvo su torreta ¿Los que es mejor? Bueno, depende, porque cuando te salga la bestia Te saca todo quisque ahí Yo soy de la opinión De que para hacer un oro facilito Hay que irse ahí abajo Si, pero para que te llegue bien abajo Te faltan escuditos Yo voy bien Espejos vivos, sí Sí, hombre Y la primera lea nada más Si ya morimos la primera Entonces si no, les voy a hacer por si acaso, ¿vale? Sí, porque yo puedo morir primero Entre otras cosas Fantasía yo que Fantasía que no haría una voz Lo que yo sí, bajé casi todo el volumen del juego Para poderlos escuchar Poder estar con... Sí, porque con las explosiones es un poco difícil Como gente con las que puedes hablar, por lo menos hablar ¿Quién se encarga del observador ese que está tocando los huevos ahí arriba? Apartarme de mi torreta Pues si se aparta del árbol un poco Listo Yo voy a plantificar mis dos guarrerías estas Que a mí me gusta mucho plantificarlas aquí Las minas Y esto lo voy a colocar aquí Porque a mí me gusta Esta es la formación que a mí me gusta tener Pues yo no sé quién los está matando Porque yo no veo ninguno ya hace rato, ¿sabes? Tengo que ir detrás de ellos a buscar Están todos ahí, afro, creo Los odio, los odio Estos escuditos, los odio Estos escuditos, los odio Estos escuditos, los odio Oye, ¿dónde se han metido? No lo sé Es que eso, el cerquillo está dando caña ahí como cosa mala Y ella deja alguno para los demás, jodido No lo sé, no lo sé Wow, la escatación de esta es una maravilla me acabas de dejar he hecho amigas mate va bien con cri de aficiones bueno pues yo creo que hay que salir de aquí voy más y me deja cabrón este salido aquí mi postura posición básica y toma gracias toma 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 o me están pegando una de tortas me voy me voy volando hoy falta uno que nos quedan tres de segundo ahora sí me está dando un poquito de vamos a por más del y casi te has arriesgado mucho ahí vamos a ver vamos a ver yo voy por la misión vamos a matar a este pobre no lo no lo enganchado por lo menos lo tenemos ya ay que educado y chicos es la primera vez que le oigo decir thank you bueno de momento parece que va bien la conexión no tenéis tirones ni cosas raras más que le está hablando de que si no 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 va perfecto hace un ratito sí que tenía ahora ya no a ver cuidado que ahora echará el petardazo por cierto me me cayó en el paquetito ese de de élite de ápice la vanguardia batariana porque resulta que son una 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 fémina así pero me ha dado cuenta yo lo tengo pero vaya que no me ha dado bueno yo creo que era un tío no le veo tetas no sé es que todos los batallanos son muy las mujeres yo voy a ir a revisar lo que ha hecho lejos voy a ir ojo 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 ya podéis nada hombre a mandar y atravesando las paredes cabrito me voy a dar para el pelo conchos en esta zona de arriba voy a hacer lo que se tiene que hacer en estos casos que es cubrirse y me voy a dejar de historias ala viene el muy cabrón le queda una línea de nada y no hay manera de ala les tengo unas con los observadores que es que no puedo con mi alma a mí me encanta matar estas boscas cojoneras me dan coraje habéis visto mi torretita hoy te he quitado te lo he quitado no hay problema mientras ganemos la partida a mí me da igual yo por eso no me peleo joder pero me salen a mí aquí hay ahora y salen ya dos estructuras otra vez aquí vaya torta que me han dado pues cristo van a ir dos estructuras por ese lado aquí aquí ni escuditos ni borras ya te dije que por ahí venían no me hiciste caso espera espera es que esto lo estructural está nadie hay que salir de ahí ah ostras no hay ganada que no hayas nada es que estamos concentrados todo el mundo no 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 es que se me ha quitado el volumen del juego ah eso es otro va que tiene eso es otro va que tiene el juego otro web por eso ostras te acuerdas que más de una vez te lo he dicho he perdido los sonidos pensé que ya estaba arreglada que va que va no yo es que claro soy mucho más ordenada no es por nada pero me gusta más hacer un juego de coberturas no por si viendo la gente vemos y este tipo de cosas se las dejo a los grandes pero yo oh oh eso tú acosame bicharraco bicharraco madre mía pues detrás de serguille vamos hemos caído con el mismo coño todo ya lo ha matado cabrón mira aquí lo único que se puede hacer es huir corriendo pues creo que te voy a hacer caso aquí lo que hay que hacer es atacarlos por detrás es lo que hay que hacer y ahora las moscas cojoneras estas es que las aborrezco es lo peor que me he podido haber tocado unos relictos no me gustan nada ya está ya está pues como lo salga os voy a dar mi opinión yo creo que sería un buen momento para buscar un sitio dentro de que no hay manera de de resguardarse aquí lo que hay que primero acabar con el tío ya está a ver dónde está está abajo hay un grande aquí hay dos uno por delante otro por delante es el objetivo mira yo creo que es mejor ir por donde va marvely eso es dar la vuelta va ya has quedado aquí chiquilla voy a partir ahora queda el grandote seguramente que sea si lo matamos rápido bueno encima es uno de corre corre vete corre uy aquí estás de verdad que cruz con los con los malditos y luego los los cohetes estos son tan malos sí muchachos qué malos son los mierdas estos la verdad que sí voy a morir vaya chupa si esto llega a ser verdad acaban con mis tornillos a ver quién está aquí dónde a ver dónde tengo yo esta chica no te preocupes estoy al lado vamos a andar ¿quién cae ahora? revivo me falta que si no es complicar ya mucho la cosa ay se me olvida darle a la teclilla de grabar bueno pues yo no estoy grabando pero no sé si tenemos que grabarla claro la primera partida que me he hecho que me he hecho con gente de verdad de verdad además son de mentira o qué y la jugó es que no la sensación cuando no conoces a la gente y no puedes hablar no es como de mucha realidad salvo que te estén haciendo la puñeta bueno listo bueno y el fulano este que dice porque yo oigo a judición ¿para quién? pero no sé si lo está diciendo en inglés o está utilizando un un spanglish tú dices tu padre por si acaso no 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 pues ahí aquí uno ahí te irts aquí uy uy o Menos mal que me doy cuenta, me iba a dar un destructor como cosa mala. Uy, me cago en la madre que dais. Jope, como bajan los escudos señales. Ya ves. Por aquí está listo, a ver, por acá. Por ahí como lo lleváis, va bien. Ahí atrás. Bueno. Aquí vamos, sobreviviendo, aguantando. Hombre, con los escuditos cerca, pues no se está mal del todo. Allí viene el gordo. Ahí ya no llega la scattershot. Me ha pillado de lleno. Me ha caído. Yo, a tu lado. Uy, gracias por avisarme, perdona. Gracias a ti por prohibirme. No, es que a veces no se ve una centra uno quién está y quién no está. Vale. 12 segundos señores, corre. ¡Muy bien camino! ¡Ostras! ¡Si ya nos vamos! ¡Uf! Pues yo no voy a llegar ni de leche, eh. Guay, igual yo tampoco. Guay, igual yo tampoco. Ah, pues mira, voy a llegar ni con suerte, ¿verdad? Falto más, mire. ¡Ohhhh! ¡No! ¡Ay! Se ha quedado fuera. Pero es que no me di cuenta hasta que no estaba a los 15 segundos, eh. No, no, no. Es que lo mismo me ha pasado a mí. Estábamos muy concentrados. Sí, sí. Estamos dándole chucha a todo el mundo ahí. Nos hemos llevado entera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, era un oro, pero después es un magnífico rato. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero no, fue un éxito, por cierto! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque es que yo sufro, yo sufro. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sufro muchísimo en los oros. ¡Ja, ja, 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 ja! De verdad que no os lo podéis ni imaginar. Hace unos años, en el Mass Effect 3, eh, pues...